Y por otro lado, uno de los mayores dramas que ha dejado la pandemia del COVID-19 es la orfandad infantil. Casi dos millones de niños, niñas y adolescentes en el mundo han perdido a sus progenitores por la pandemia. México es uno de los países más afectados. Andrea Montero, de 33 años, es madre de tres niños, vive en Veracruz, en el oriente de México y perdió a su esposo, César Hernández, que trabajaba en el sector petrolero y murió a causa del COVID-19 con apenas 38 años en junio del año pasado. Dos meses antes del deceso de su padre, Paola, de 12 años, recibió como regalo un violín que ahora le sirve como refugio ante su ausencia. La situación es más difícil de explicarles a César y Cédric, de cinco y dos años respectivamente. Cesarín y Cédric siguen preguntando por él. Cédric dice que su papá vive en la luna y César dice que su papá anda en el cielo, en un avión. Los hijos de Andrea forman parte de los 131.325 menores que, según la prestigiosa revista británica The Lancet, perdieron a su madre, padre o a ambos por la pandemia en México. Pero en términos relativos, México ocupa la tercera posición con el mayor número de menores de edad en orfandad por el coronavirus, por cada mil habitantes. Lo superan Perú con 10,2, Sudáfrica con 5,1 y más atrás están Brasil, Colombia, Irán, Estados Unidos, Argentina, Rusia y Polonia. El impacto psicológico de la pérdida para los menores es incalculable y deja marcada una huella para siempre. Hay niños y niñas que han sufrido alguna pérdida, pero también aquellos que a lo mejor no han sufrido una pérdida. Han tenido un año muy excepcional, un año de confinamiento y vienen seguramente con ansiedad, con miedo, con preocupaciones. El reto ahora para quienes cuidan de niños o adolescentes huérfanos es acompañarlos en su regreso a clases, que empezará el próximo 30 de agosto en México, el país latinoamericano donde más se ha demorado la reactivación de la presencialidad en las aulas.